seguramente te diste cuenta de que cuando eliminaste si por aquí dejaste tu consola de desarrolladores activa que te aparece un mensaje como el siguiente en el cual te desaconseja emplear los links el que estamos empleando aquí para operaciones que sean de tipo post, put, back, delete, etc entonces bueno esto lo podemos acomodar muy fácilmente tal cual indica por aquí indicando mediante el atributo de hash indicando que sea un botón aquí yo también coloque el tipo pero en principio es el hash solamente así que pues nada venimos acá colocamos hash igual a button se perdió aquí el foco button y también voy a colocar aquí el tipo de tipo button regresamos por aquí tengo poquitos que eliminar así que lo voy a cuidar recargo para que quite los errores y voy a eliminar este que tampoco me gusta y ahí puedes ver que todo funciona correctamente y ya no aparece el mensaje así que ya con esto terminamos con esto si no tenemos la y su